Nos vinimos hasta la escuela 408, en la zona sur de la ciudad. Le voy a pedir a las mamás que vengan por este sector, porque tenemos el sol de frente, que ya ha salido a pleno. Para que salgan lindas. Sí, las mamás están muy preocupadas, Carlitos. Se han venido hasta el sector, se han anoticiado obviamente de este supuesto caso de hepatitis. Intentaron hablar con la directora, pero la directora parece que ha subido sordos a la situación. Y están brindando clases de manera normal. Acérquense, están tímidas las mamás. Están tímidas, están hermosas. Ya vamos a enfocar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Contame un poquito, ¿quién va a hablar? A ver, cuéntame un poquito qué es lo que pasa, cuál es el problema que están teniendo aquí. Y mira, nos enteramos hoy que hay niños que tienen hepatitis. Y nosotros estamos muy preocupados por esa situación, porque nosotros hoy nos enteramos y queremos saber qué es lo que va a pasar, queremos que se desinfecte la escuela o que la directora nos diga algo, porque no tenemos nada. O sea, en realidad ella no nos dijo nada. Nosotros entramos por los papás. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se enteran ustedes cuando no? Por otros papás nos enteramos de que, del quinto grado, de que el niño está ahí con hepatitis. Oye, ¿en quinto grado sería el caso de hepatitis? Exactamente. Exactamente. Y hay rumores de que hay ocho casos más. ¿Ocho? Sí, hay rumores. Ahora, cuando ustedes intentaron hablar con la directora, sí, pero no está ella en este momento, porque dice que está en el ministerio de educación, abrazo el tema de ella. Supuestamente. Ah, ella ya se habría ido al ministerio de educación. ¿Cómo es la relación que tiene usted como papás con la directora? ¿Es buena? ¿Es de estar presente? No, porque no hay mucho diálogo con ella. Nunca está. Ah, porque el otro día, Carlitos, habíamos venido de esta misma escuela por el tema del perro que había mordido a la nena también, y no pudimos hablar con la directora, por eso les preguntaba cómo es la relación que tiene. Nunca está la directora, nunca está la directora. Y inclusive los perros sí están, los perros adentro de la escuela. Va y pasa ahora y ve a los perros, ve a los baños, ve a las aulas, las mesas de los chicos como están todas sucias, que los papás tenemos que buscar las rejillas y limpiarlas, todos los días en los pisos de las aulas, vaya y vea. Ahora, esto del tema de la hepatitis es grave, porque... Sí, sabemos todos los... Claro, todos los riesgos que pueden correr los chicos y demás. ¿Se están brindando clases normalmente? Normalmente, no van bien. ¿No puede suspender la clase? Ella tiene que... la autorización del ministerio. ¿No puede suspender la clase? No, no, no. Si no da la orden, claro, si no da la orden del ministerio y que no va a cerrar eso. Eso dice la secretaria. Ajá. Pero la directora... La secretaria no... ¿Y ahora qué? O sea, ustedes como papás, como mamás, ¿qué piensan eso? Porque me imagino que tienen que preocupar con los chicos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Van a aguardar a que venga la directora del ministerio? Dice que mañana volvamos a hablar con la directora. Así que hoy pasa. Mañana, mañana volvamos. Para ver quién es lo que trae ese, qué respuesta trae ese. Sí. Y qué es lo que trae ese. Y vamos a ir.